Habitantes de la Diagonal 9, entre calles 16 y 17, denuncian el peligro en el que se ha vuelto a transitar por esta vía urbana, tanto para vehículos como para personas. Para los habitantes, tanto la vía como una quebrada que pasa por el sector son un riesgo para las personas. Que los carros pasan y se voltean muy feo, más que todo camiones y carros pesados. La otra inconformidad es que la ambulancia sale directo por esta calle hacia allá y entonces ahí es donde ya al pasar el enfermo bien enfermo se sacude maluco. Entonces quisiéramos que nos pavimentaran esta calle. Acá hay mucho tránsito, mucho tráfico de carros y de todo. Entonces nos gustaría que el señor alcalde o a ver con quien hay que hablar para que nos puedan organizar la calle. Que a todo el frente del hospital, la principal para salir con las ambulancias y nada, que hay como una vía decente para pasar. Si se han quedado carros ahí que se les han dañado, yo de mecánica no sé, pero por debajo que es que el chasis. No nos falta sino este mero pedacito. Quisiéramos ver el pedacito bonito, pavimentado y transitable. Al hacer el mantenimiento ya quedó destapada. Está muy peligroso para un niño o un adulto mayor. Hasta uno, pues no me considero muy vieja, pero puedo caer allá y fracturarme. Y queríamos que nos pusieran ahí, así fueron unos tubos, un cerco, un alambre. Algo que quede como bien, que no quede tan peligroso. Por favor se apuren a organizarnos la vía lo más pronto posible, antes de que ocurra un accidente. Señalan además los habitantes de esta cuadra que con varias administraciones han tratado de gestionar mejoras a la vía, pero ha sido imposible. La gestión ha sido pues inútil, diría yo. Que quede claro, yo con este no voy a hablar, no es la actual. Bueno, entonces ya nos dio esperanzas. Luego no se volvió a hablar de eso. Yo fui personalmente a la alcaldía con otras vecinas y nos dijeron que sí. Que sí nos iban a pavimentar, pero por aquí eso nunca se hizo efectivo lo que se dijo. Mandamos memoriales, no nos los contestaban. Inclusive el último memorial se mandó a planeación. A los dos años nos dieron la respuesta de que eso no se podía. Echan un pantán como una tierra, la vacían ahí, para arreglar los huecos algo. Entonces por la noche llueve y usted se imagina cómo sale el pantanero de miedoso de todo eso. Y se arrastra ese pantano. O sea que es peor el remedio que la enfermedad. No, primero que todo que se hagan presentes. Y que digan por qué no pueden hacer el trabajo. Si es que no tienen plata, si es que no les queda tiempo, si es que no les importa. Que vengan y miren la magnitud del problema. Siente tristeza. Se siente como que uno realmente no vale la pena en el pueblo. Estos barrios así marginales no valen la pena en un pueblo. No los tienen en cuenta. Así, así de sencillo. La gente de por aquí no existimos. Una calle buena es calidad de vida o no. Por lejos que sea del pueblo es una belleza. Por su parte, desde la administración municipal se anuncia que esta cuadra será intervenida en los próximos días. Esto dijo el alcalde Edwin Montes a este medio. Según el mandatario local, en los próximos días se le realizará el cambio de alcantarillado. Y posteriormente será pavimentada. Tengo muy buenas noticias porque lo primero para yo poder pensar en pavimentar es que se pueda tener alcantarillado repuesto. De que después no nos toque dañar para poder cambiar un alcantarillado que está ya deteriorado. En ese sentido, les cuento que ya arrancamos con Aguas del Páramo porque ya está también firmado el contrato de la reposición de alcantarillado de siete calles de nuestro municipio. Entre ellas esa diagonal nueva entre 16 y 17. Ese alcantarillado se va a reponer en los próximos días y posteriormente, después de que se reponga, y cuando termine la calle 20, esta misma cuadrilla va a pasar a pavimentar esa diagonal. De manera que quede ya completo todo ese tramo y por supuesto, pues, mejore también la transitabilidad y las condiciones de la comunidad allí en este sector. Y además porque está contigo al hospital y se hace necesario y esencial de que esté en buenas condiciones. Y la próxima semana como tal debe empezar la intervención ya física, ¿cierto? Con maquinaria y demás. Después de que se cambie ese alcantarillado, ya la demora es que los muchachos terminen aquí en la 20 para que pasen a esa diagonal 9. Por otra parte, señala el mandatario local que además de la calle 20, en el barrio Fátima, otras cuadras serán pavimentadas en los próximos días. La calle 20, el pasado 25 de diciembre de Airo, cayó un aguacero tremendo y llegué al otro día y vi la gente, hombre, con las cositas mojadas y vueltas nada de cuenta de la inundación porque no ocupo el agua, pues, no había por dónde circular y porque, pues, por supuesto, estaba destapada completamente. Me comprometí con la comunidad de que íbamos a arrancar con nuestra cuadrilla del municipio, la pavimentación con argos que nos ha donado el cemento y efectivamente sí lo hemos venido haciendo este año. De 10 vías urbanas con la gobernación de Antioquia, un proyecto que vale cerca o alrededor de 1.600 millones de pesos, en concreto rígido también, bien hecho, que ya se está adelantando en diferentes calles del municipio. Estas calles, pues, necesitadas que ya tienen alcantarillado, por supuesto, o sea, ya tienen su reposición y que están, pues, aptas para intervenir. Y también he firmado ya hace 15 días el contrato para intervenir las calles importantísimas. Casa de la que es por la casa de los abuelos, por la octava subiendo por donde los ríos y por la día es que está tan deteriorada. Estas se van a hacer con plata de regalías, ya están contratadas y próximamente estarán empezando también su intervención. Por último, afirmó el alcalde que en el barrio La Esperanza de La Danta también se iniciará la pavimentación de calles. Gracias. Gracias. Gracias.